Reza bien las pelotas, por entra, por entra, para Diego Rodríguez. Esta en dirección del futbolista Pereiro que no llega. Despeja bien, para el izquierdo. Izquierdo coloca las pelotas para Napoli. Busca el hueco, espera Nacional. Napoli coloca las pelotas para Otormín. Otormín gira, toca, juega. Desplazó las pelotas, en dirección de Mili. El volante que levanta para Martirena. Entró el segundo palo, metió al medio. Manotazo a Rochepe, el libro está. ¡Gol! ¡Ventacur! ¡Gol! ¡Gol! En tan curto, mal rebote de Roche. Y a los ocho minutos, con tiro alto. Descachetada, de derecha. Está decretando la apertura de score. Les habíamos dicho que el partido estaba cargado de mucho nerviosismo. De falta de conexión, de pase. Esta vez, un gran cambio de frente para Martirena. Subió como exhalación, centellante como puntero. Arrojó al medio. Fue grande el esfuerzo de Roche. Pero dio rebote y no perdonó el corpulento atacante del equipo nepulense. Ventancur, decretando a Ventancur el tanto de apertura. Antes de las nueve, pasó a ganar el equipo local. El goleador de la Copa que también rubrica aquí en el torneo local. Mal Roche, un pase bárbaro del argentino Meli. A la espalda del extremo, la subida de Martirena, el infortunio del capitán tricolor. Y la definición, ahí donde debe estar un goleador. Saca la cabeza a Liverpool. Pisa fuerte en el torneo intermedio. La primera llegada del dueño de casa que había roncado dubitativo en el fondo. Y ya gana el negro de la cuchilla. A evitar, hacemos la vida más fácil. Se adelanta ese pelado nacional. Ah, el que se va colocando para argentino. Nogueira, Nogueira que va desplazando las pelotas para Polenta. Rumbo al sector de Julián Laguna. Cabecera de la Colombia tomando con referencia al estadio centrario. Ahí está el portero Liverpool. Ahí ataca nacional. Camilo Candio coloca las pelotas para Pereiro. Qué bien que hace de Cortina como Cortina. Cortina es Martirena. Colocando a Martirena para Pereira. Pereira para Martirena. Martirena que levanta largo impacto. Al ataque va a Riviro. Bajó con gran gesto técnico la pelota. Muy bien, Rivero. Pide Rodríguez. La pelota al medio. Deriva para Ventancourt. Tiene el gol, eh. Gol. De Liverpool. Tomó el tiro de izquierda a Napoli. Napoli. Ventancourt la arma. Hace Cortina como Cortina. Cortinú. Otro hombre se tira. Y Napoli saca un espléndido. Un exquisito tiro de izquierda descachetada. Y al minuto de la complementaria. Liverpool gana 2 a 0. Ustedes podrán imaginar cómo está el sector oficial. Tremendo contragolpe. Tremendo contragolpe. Pero tampoco fue con mucha velocidad. Sí, con precisión del equipo negre azul. Nacional con los cambios. Intentaba modificar el rumbo del partido. Quedó totalmente expuesto. Abierto. Miró Nacional. Fue cómplice nacional de la jugada. El pase del Chivo Rivero. El toque sutil de Ventancourt. Y la definición perfecta de Napoli. El de los goles importantes. Gana Liverpool. No se habían acomodado en el segundo tiempo. Y el elenco de Bava ya le sacó dos de ventaja nacional. Ah, víctima, hacemos la víctima más fácil. Levanta largo, polenta. Perfecto, gracias. A todas las pelotas por la punta derecha. El futbolista Napoli. Dejaron pasar. Vuelve a tomar la pelota Meli. Muy bien, Meli. Para Martínez. Qué bien que juega Líber. Ahí tira Ventancourt. ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool. Colgalo Ventancourt. Colgalo. Qué bien que juega Líber. Se defiende con la pelota. No se defiende con temores baratos en la cueva. Escondiéndose. Se defiende con la pelota. Tocando, llegando. Hizo el primero, buscó el segundo. Hizo el segundo, buscó el tercero. No llegó de casualidad. Y ahora sí llega. Ante este disparo. Realmente tremendo. Del futbolista Ventancourt. Que decreta el segundo a su cosecha. El tercero, Liverpool. Qué bien que juega Líber. Liverpool 3. Nacional. Azorado. Cero por el campeonato intermedio. Ha sido demasiado. Este negro de la cuchilla. Este equipo de Jorge Bava. Que tiene un gusto especial por la pelota. La posesión para la construcción del juego. Liverpool salió al segundo tiempo. Con un cambio ofensivo. Vea usted. Y ganaba por la mínima. Luciano Rodríguez para atacar. A Camilo Cándido. Laterales que suben. Volantes que se doblan. Y un centro delantero. Que anda tremendo. Infalible. Ventancourt. Un triunfo de categoría. Que consigue el equipo de la cuchilla. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Le quedan 25 minutos al partido.